Y esa es una de las cosas que yo más admiro en ti Precisamente eso, como... ¿La integridad? ¿Tienes? ¿A qué hiciera yo tenerlo? ¿De qué me estás hablando, eh? Primero, hay muchas cosas en las que no sabes Te vas a enterar, igual Yo prefiero pasar con mi boca Hace ya un tiempo yo manejo un grupo de mujeres Amigas de la universidad Y ellas son esports